Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mis juegos, de pibe andaré. Recuerdos queridos, novelas de amor y un viejo romance de dicha sin fin. Todo eso fue un sueño, diablugas tempranas, que a veces es triste querer recordar. Soy viejo cargado de penas y caras y vengo curtido de tanto rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueños dispersos dejé. Y en medio de tantas desgracias y penas, en la ansia bendita de verte otra vez en tierras extrañas. Luché con la suerte, derecho y sin vueltas, no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, rumbí a mi creencia buscando amores. San José de flores, más vale que nunca pegar el regreso. Y al verte de nuevo, me puse a llorar. Mil labios dijeron, temblando este rezo, mi barrio no existe cambio de lugar. La ciencia sigamos, tenendo en la huelga, si todo he perdido, barriada y hogar total. Otra herida no me hace ni meta, será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueños dispersos dejé. Y en medio de tantas desgracias y penas, en la ansia bendita de verte otra vez en tierras extrañas. Luché con la suerte, derecho y sin vueltas, no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, rumbí a mi creencia buscando amores. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, rumbí a mi creencia buscando amores. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, rumbí a mi creencia buscando amores.